Mami cuídate que en la calle los perros están rabiosos y eso que tú tienes se ve apetitoso contigo estoy tratando de no ser morboso pero estoy desesperado y lo que quiero es Oye ahora que pedra... Abre, chica da Silva que llegó el comendador El demo lo desacate, ataque de control, la saca, vamos a hacer el meta y saca ya tengo lista la estaca y si me hace falta poderme voy a fumar mis espinacas capaz de barata la flaca, baile tempesta cacataca y machaca, machaca, machaca dale que contigo voy a hacer friki taca, ella se la da y tiene con quedársela a la chamaca y si quiere salir con ella tiene que tener las paca, that's way Umm, maltrátala jacobinos Papi mira lo que tengo por ti described by the out loud Mataka, Mataka Tu vicio ella no quiere na' contigo Porque tu na' máy quiere vivir en la calle te trapoza Tu te puede operar la cara y hacerte 40 Liverpool Y así tu te va a ver como esta Dios COMPRATE una cabeza nueva pa' ver si está en coro lindita Na' má tu papa y tu mamá creen que tu eres bonita Tu crees que con tu flow de cabaret y de casa cita Tu va a frontear conmigo manita Donde yo chico Llego me abro en paso y donde tú llegas nadie te hace caso El marido tuyo me enamora y siempre lo rechazo Tú el jefe te vicocho de una vez quiero un pedazo Si me pongo de espalda y se lo muevo al paso Sufriendo arriba y gozando abajo Papi mira lo que tengo por ti El hombre de la violadera de Conejo El hombre de las mil virtudes La materialista La reina de la música urbana DJ Alexi Produciendo La Cima Studios Rompiendo Records Music Aletral Paquetero Doctor Nastra El Panané El Clan de los Girugiru Controlando ¿Cómo te lo explico? Es que no tenemos mil virtudes ahora Tenemos dos mil virtudes Rompiendo Records Mi UC Mi UC Mi UC Girugirugirugirugiru Yo soy Mario Cimarro El de la novela de Gata Salvaje Gracias.